Bueno, pongo una en Juca y la otra furtives 5 segundos y contando Habichu, ¿has vuelto a hacer lo que yo creo que has vuelto a hacer? Sí, Betel, sí Eres tonto, tío ¿Qué ha hecho? Ay, mi madre, el Jägger, que no sabe dónde le mean ¡Ay, ay, ay! ¡El Crash! ¿Qué hace, tío? ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero! 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 ¡Pero no lo creer, tío! ¡Pero! 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 ¿Qué le pasó a ese hombre, tío? No Hermano, me he caído ¡Me he caído! ¡Ay, señor! ¡Junto a la bomba! ¡Destruyanlo! ¡Sistema de desarme de bombas desactivado! ¿Se ha tirado? Se ha tirado, se ha tirado, sí Voy a por el otro, ¿no? Localicen el desactivador y destruyanlo Puede ser que estén arriba, defendiéndolo Se viene por la espalda la ipad ¡Igual, igual, igual, igual! ¡Con los cojones! ¡No entiendo qué hacen! ¡No entiendo! ¡La ronda, tío! ¡La ronda, tío! Tienen un castle ahí ¡Qué de puta madre! Espera, 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 un momento, un momento, porfa Vale, ese es uno que está ahí ¡Ven, dieron un humo al fondo, ¿vale, bebé? Vale Tienen un escudo ¡Ay, ay! ¡Cuidado! ¡No! ¡No te creo! ¡No te puedo creer! ¡Pero sí estoy en Narnia! ¡Pero sí estoy en puto Narnia! ¡No! ¡Amarillas, amarillas! ¡Ay, mamá! ¡Pero no te metas en medio! ¡Quinio, hermano, tío! Es que siempre estamos con la misma, bro ¡En amarilla! ¡Y además te he dado todas las balas en el culo gordo! ¡De verdad! ¡Petar una venita, tío! ¡Calma, ya estoy aquí! ¡Va a ir a recuperar el Xerax! ¡Sólo queda un atacante vivo! ¡Equipo enemigo eliminado por los atacantes! ¡Abajo! ¡La Sofi! ¡Quinio! ¡No la has visto! ¡Pero que no miras! ¡Esto no la has visto! ¡Avisadme cuando estáis por pitos! ¡Dale, dale! ¡Vamos, ya! ¡Voy, voy! ¡Para adentro, para adentro, bebé! ¡Vale, cargador! ¡Revantadme, levantadme! ¡Pís, sí, sí, sí! ¡Ay, al fondo, al fondo! ¡En el otro lado! ¡Tú me la que llevo! ¡Tú me la que llevo! ¡Para que luego digáis que no! ¿Qué dije? Que iba a entrar con escopeta y me iba a llevar a dos. Entro con escopeta y me llevo a dos. Os lo dije. ¡A vosotros! ¡Atento a mi entrada! ¡Atento a mi entrada! ¡Kinio, eres fantástico! ¡Kinio, eres genial! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Arriba! ¡Ajajajaja! ¡Ya he muerto! Es que hay que ser inmécil. Hay que ser tanto la vida. Este señor es el que se supone que tiene hacks. Es el que tiene de tirar del carro. Es el que tiene mierda, se supone. ¡Tío! ¡No puedo respirar! ¡Joder! ¡Hola! ¡Pero qué hacen estos tontos, tío! ¿Qué hacen, tío? Yo ya me quedo ahí. Está uno a diez de vida, literal. ¡Kinio, no es buena idea eso! Ya lo sé. No, no, que no es buena idea sacar el arma esa. No, pero esa posición sí. La posición sí era buena. Bueno, ahora, 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 ahora no. Ahora es muy bien, Kinio. Bien pensado. ¿Qué hace? No, no le da tiempo, no le da tiempo. Más vale que no le dé tiempo. ¿Qué le da tiempo? ¿Qué haces? Si habéis ganado la ronda. Kinio, me cago en tu puta madre. Porque pensé que iba a subir ahora a la ELA. Pero si estaba en la puerta. No le da, no le da, no le da. No le da. No le da. No le do...